Hola chicos y chicas de youtube, ¿cómo están? Espero que el día se encuentre muy bien. Estamos de nuevo en el server Cubecraft y vamos a jugar unas partidas de Luki Aislam en la nueva versión 1.9. Vamos a esperar que el día de hoy entonces al menos intentemos ganar al menos. Es algo pues que es muy complicado. Y empezando porque las partículas me bajan los FPS de una manera impresionante. Es algo que sinceramente no sé por qué pasa, pero normalmente sé que cada vez que hay fuegos artificiales o muchas partículas a la vez, entonces tiende a laguearse. Bueno, aquí me tocó un bloquecito de hierro y una espada de diamante. Muy bien. Vamos entonces a hacernos directamente ya todo. Empezando por la comida, empezando por pechera de diamante, por casco y botas de hierro. Ahí, casi equipación completa. Bien. Lo que vamos a hacer directamente entonces es, necesitamos mucho, mucho lo que tendría que ser bloques. Entonces, estos bloques son los que me sirven más. Entonces vamos a quitarlos todos. Estos que se ven así como grietas son los que me sirven o los que son más fáciles de quitar. Y por el contrario se pueden quitar y poner mucho más fáciles. Entonces, por ejemplo, estos son losas y por eso no los quito porque no quiero tener que quitar todo eso. Entonces lo que quiero directamente, recuerden, bastante bloques para pasar directamente a otras islas. Y así entonces poder acabar con los enemigos. Vale. Ahí, bien, bien. Yo la verdad entonces de antemano les doy muchas gracias a todos porque sé que el apoyo que me han dado hasta ahora ha sido, la verdad, épico. O sea, me ha gustado mucho el apoyo que me han estado dando en el canal. Sé que con las series que tengo activamente también lo han estado haciendo. Y es algo pues que tengo que reconocer de muchos de que lo que están haciendo es porque quieren que el canal crezca, siga. Y esté ahí como siempre activo. Entonces eso es algo que sinceramente vale reconocer. Eso es lo que a mí me encanta. Entonces, quiero entrar por aquí directamente por un lado. Voy a romper este sin que me caiga del piso porque puedo liarla también. Y estoy viendo al tipo que está justo en la parte de arriba. Vale. Quitamos. El tipo creo que está aquí. Ah, está en la parte de arriba. Creo que hay manera como subir por acá. Voy a intentar subir colocando bloques directamente así. Se tiró abajo, ¿no? ¿Vale? Ahí, bien. Uno menos. ¿Qué tenía de bueno? Bloques que me sirven. ¿Sí? Vamos a dar todo esto aquí. Arco. Flechas que por supuesto me sirven. Diamantes. Bueno, diamantes. Uy, diamantes aquí hay. Y lo que quiero hacerme entonces directamente con estos. Voy a intentar a ver qué me puedo hacer con todo. Uy, es que me puedo hacer la armadura completa. Vale. Armadura completa de diamante. Bien. Comemos. A ver, ¿para dónde seguimos? A este tipo. Uh. Oh. Ahí. Para abajo. Bien. Podemos hacer el puente para acá. Cabe destacar que también entonces el arco aquí en la 1.9 ha cambiado mucho. Y no solo el arco, sino también en la enderpearl y todo eso. Entonces creo que en esta parte va a variar un poco. Vale. Vamos a tirar a los aldeanos para que nadie tenga la oportunidad de cogerlos. Y por el contrario entonces vamos a ir directamente con enderpearl. Por aquellos que nos faltan. Por ejemplo, aquel que está campeando allá arriba. Ahí. Bien. Vamos a ver si puedo ir directamente sin caerme. Ja. Che, llegué a la isla del frente. A ver, aquí hay alguien. Bien. No hay nadie. Pensé que al menos aquí habría alguien para no desperdiciar el enderpearl. Ya sé para dónde va el tipo. Para abajo. Ahí lo llevas. Comemos. ¿Desperdicia un enderpearl? Sí. Pero la segunda no la desperdicio. Faltan tres usuarios. Tengo que ubicar. Porque tengo un enderpearl. Puedo deshacerme de uno. Vamos a ver entonces dónde están directamente para ir por ellos. Creo que están esas aquí al frente. Puedo subir directamente por aquí. Ese es el problema con los bloques. Como que se medio bogean, ¿no? Al colocarlos es un problema. A ver. Desde aquí puedo ver. Sí. Pero por aquí veo uno que justo creo que murió. No murió, sino que cayó. Ajá. Ahí ya lo veo. Ahora sí murió, ¿no? O también volví quedado abajo. A ver, a ver. Este tipo no quiere morir. Ahí. No ha muerto. ¿Qué dices? Ahí. Ahora sí que sí. Ajá. Madre mía. No quería morir. Bueno, falta uno. Solo uno. Ya lo veo al fondo. Full diamante igual a mí. Si gano la partida, pues está muy bien. Si no la gano, pues estoy muy satisfecho. Porque hasta ahora conseguí lo que quería, llegar al podio. Eso la verdad es lo que me interesa. Aquí estoy viendo enderpearl al frente. Que vienen, la verdad, de maravilla. ¿Dónde está el tipo? El tipo está como entre estas islas. Ya lo estoy viendo. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí. Bien, bien, bien. Lo estoy viendo. Tengo enderpearl. Tengo unas dos enderpearls aquí al frente. Que gusto voy a coger y me regreso. Tengo cuatro enderpearls. Vale. Entonces lo que voy a hacer es directamente ir hasta allá arriba. Sé que la caída me quita un poquitín de sangre. Vale. Vale, tira, 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 tira. Vale, flechas para mí. Flechas. Bien. Vale, vale, vale. Flechas, flechas, flechas. Ahí. Te la devuelvo. Gracias, compañero. La verdad es estar al tope de sangre siempre. Porque no sabemos que normalmente nos pueda pegar así como aquí, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es que si tengo pala. Si tengo. Voy a bajar directamente por aquí. Vale. Bien. ¿Vale? 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 Ahí. Vale. ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Partidita ganada. ¡Madre mía! Pensé que nunca podría ganarla. ¡Ja, ja, ja! Buena esa, compañeros. Sinceramente, el PvP más que todo de esta versión se trata, es como de quedarse uno en el mismo lugar. Porque normalmente la gente se mueve, pero es que el problema es que como es la 1.9, entonces ya normalmente no nos da para movernos. Así que vamos directamente a la última partida del día de hoy para completar estas grandiosas victorias. Vamos a ver cómo se nos da la última. Así que transición y nos vemos ahorita. Última partida del día de hoy. Vamos a ver cómo se nos da esta última partida. He hecho algunas configuraciones, pues, a ver si de pronto se me cambia eso o cuando los juegos artificiales aparezcan no vaya a dar ningún problema. Supongo, ¿no? O al menos no me baje tanto los FPS como... ¡Ostras! Normalmente me bajan los FPS, así que esto no influye en absolutamente nada. El haber cambiado esto aquí, pues... Tenerlo y no tenerlo es lo mismo. Así que vamos a intentar... ¡Uh! A ver, ¿cuál de los dos? Hay uno que este me interesa, me da la armadura. ¡Ajá! Ya se están matando. Vale. Doce. Bien. Uy, es que prácticamente ya tenemos la armadura completa. Así que vamos a intentar entonces hacer la comidita. Por el contrario, necesitaría un herrero, pero de armas. Vendría, la verdad, muy bien. Una de diamante está bien. Está mejor, mucho mejor. Y además encantada, así que sí. Necesitaría entonces... No he escogido el bloque de diamante. Creo que eso es una falla. Que espero que no me vaya a dar problema alguno. Creo que... ¡Uh! Pero, pero este me tiene la solución. Este ya me tiene la solución. Una hacha. Necesitaría una espada. ¡Ostras! 1.6. Es que la velocidad varía. Y creo que es mucho mejor. Vamos a ver si nos puede dar también... Uy, la hacha me sirve bien para los bloques. Así que, por un lado está bien. Y por otro, también está bien. Vamos a intentar entonces escoger todos los bloques que sea posible. Y por el contrario, venir a ver si... Al menos hay una arma de diamante. ¡Oh! Es que, ¿quién dice? ¿Quién dice? Un arma. 9 y 1. Una espada de diamante. Filo 1. Cuidado. Cuidado que nos vienen. Cuidado. ¿Vale? Ahí. Bien. Por una parte entonces tengo... 8 de daño. Y además tengo agudeza 1. O sea que... ¡Uf! Nos viene súper bien. Quitamos el bloque. Y pechera no necesito. Así que voy a botar lo que no necesite. Empezando por esto. Y... Lo demás lo voy a dejar. Es que en serio... ¡Bah! Continuamos. Ya estamos prácticamente equipados. Así que no vamos a necesitar de mucho. Y voy a irme por aquí para ver entonces... Que personajes están cerquita... De alguna isla al cual pueda despejar directamente. O por el contrario, a qué isla me toca que ir. Porque normalmente eso es lo que pasa. Que se ponen a cambiar o se suben a la parte de arriba. Y es donde a uno le toca que hacer todo el sacrificio. Y termina uno pillando. Por un campero. Voy a quitar esto. Más bloques. Bien. Y no sé dónde están los demás. Necesito saber dónde están. Porque no veo... En ninguna isla veo. Vamos a quitar esto. Herramientas que no quiero. Sigamos. ¡Oh, oh, uf! Casi me caigo. Vamos. Voy a colocar hasta los bloques. Porque normalmente uno pilla en este... En este caso. Necesito seguir porque no veo a nadie. En serio, no veo a nadie. ¿Dónde están? No veo a nadie. Necesito saber dónde están. Pueden estar en la área del centro. Pero hay ocho jugadores. No creo que todos estén en la área del centro. Vale. Creo que he visto alguno. Muy bien. ¿Dónde estás? No. Es que no lo puedo creer. Yo no puedo creer que... La campería llegue hasta ese... Hasta ese extremo. ¿Cómo... ¿Cómo, caros? Puedes estar por allá casi llegando a la parte de encima. Voy a ir por él. Voy a ir por él. Porque sé que de esa manera entonces despejo la zona. Y se me hace mucho maravilloso hacerlo todo. Voy a quitar esto por aquí y colocar esto acá. Más bloques que me vienen muy bien. Y voy a ir directamente por aquí por detrás. Aquí. Aunque si tuviese hierro sería muy épico. El subir... El subir es... A ver. Creo que es mucho más fácil subir así, ¿no? Bueno. Te voy a intentar subir así. Así. Ahí. Quitamos. Pues... Muchas veces... Arriesgándonos es que... Podemos ganar o por el contrario... Perder totalmente. Vamos a ver. Aquí. Yo no... El tipo todavía sí está allá. Que no lo veo. O no me diga que se murió y entonces ahora... Estamos subiendo por alguien que no existe, ¿no? Vale. Quitamos. Creo que... Se ha tirado. No sé. Uh. No jodas. ¿Dónde está haciendo puente el tipo este? Voy a abrir ese lucky block porque me puede tocar algo... Como armadura. Vente para acá. Me tocó pantalones. Me tocó pantalones... Y lo demás... Y lo demás... Lo voto. Lo demás lo voto. Y ya sería directamente ir a por el tipo. No sé si saltaría. Si todavía vive. O por el contrario ya murió. Vamos entonces a ir... Vamos a caer acá. Vale. Ahí. Comemos rápido. Ya lo estoy viendo. Y es que ya estoy viendo dónde está. Es que no puede ser que... Sea tan miserable el tipo este. Ja. Vamos a bajar por aquí. Y por aquí. No... No es que no lo puedo... No lo puedo creer. Que me esté... Me esté haciendo dar tantas vueltas. Y vamos a bajar. Lo estoy quitando mucha vida. Vale. Ju, 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 ju. Salimos. Aquí el tipo hasta tiene puente y todo. Es que... Me la está liando. Me la está liando de una manera impresionante. Pero cuando lo coja... No va a quedar vivo. 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 Va a pillar de una manera impresionante el tipo este. Ha muerto. Bien. Bueno. Me haces dar toda esa vuelta. Me toca subir hasta... Ay, madre mía. Para que te vengas a suicidar. No lo puedo creer. Pero bueno. Seguimos entonces. Ya tenemos entonces... Al menos uno despejado. Que creo que lo he intimidado bastante. Y se ha suicidado. Porque normalmente eso es lo que hace una persona. Cuando no quiere que uno gane la kill. Entonces se suicida. Tampoco para quedarse con las cosas. Normalmente eso es lo que pasa. Otro menos. Todo el mundo se ha estado muerto. Se ha estado muriendo solo. Vamos entonces a mirar a donde quedan los demás. Porque supongo que ya los demás deben estar en la zona del centro. Y si son team. Ahí si me la pueden liar bastante. No, por aquí no están. Seguimos nuestro recorrido. A ver hasta donde van. Ah, aquí viene uno. Comemos. Vale. Ajá. ¿Qué vas a hacer con eso? Nada. Simplemente me quitas un... Un pedacito del puente. Que yo simplemente... Vale. Pero cuando hablamos de flechas. Eso es lo que sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que sí pasa. Ahí lo llevas. Yo también. También. Uh. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Ostras. Hasta luego, compañero. Chaval. 15 segundos. Segunda slime block. Esa slime lo puede poner a pillar a uno. Ahí. Más TNT. Vale. De esta manera despejo la zona y así puedo pasar. Uh, uh. No, no, no puedo pasar. Aquí es donde llega el momento definitivo. ¿Vale? Ah. Uh. 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 Es que sin decirlo. Era tan sencillo. Que de esta manera. Hemos ganado. Madre mía. Terminamos con broche de oro las partidas. Del magnífico día de hoy. Sinceramente. Me está gustando cada vez más la modalidad. Y creo que con la 1.9. Han. Modificado pues. Todo esta parte de acá. Sinceramente entonces. Como siempre les digo. El apoyo siempre sirve. Un like que me regales. No es. No es mucho pedir. Y como siempre les digo. Entonces. Se suscriben a mi canal. Si les gustó el contenido. Y normalmente entonces. Habrán muchos videos. Que los cuales ustedes quieran ver. Y puedan entonces entretenerse. Así que igualmente. Les digo que en la descripción del video. Les dejo todas mis redes sociales. Para que le echen un vistazo por ahí. Y miren. De que. Se trata pues. El contenido que subimos a diario. En nuestro canal. Así que me despido de todos ustedes. Un saludo a todos. Y nos vemos entonces a la próxima. Adiós. Adiós.